Oh, 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 oh... Me la paso todos los días buscándote Tu mirada y los recuerdos marcándome Esta noche te robo y no voy a perder el momento Dile a tu novio que no es culpa mía y que yo lo lamento Me la paso todos los días buscándote Recordando todo lo que fue Tu mirada y los recuerdos matándome Cuanto me encanta el castigo de tu piel Y me la paso todos los días buscándote Recordando todo lo que fue Y tu mirada y los recuerdos matándome Cuanto me encanta el castigo de tu piel Y los recuerdos matándome Yo pensándote junto a la playa hasta el amanecer Con mi alma deseándote Despistiéndote con ganas de calma al hacer Es que no dejo de pensar en ti Solo una noche baby junto hasta el amanecer Es que no dejo de pensar en ti Que me imagino cerquita de ti Esta noche te robo y no voy a perder el momento Dile a tu novio que no es culpa mía y que yo lo lamento Me la paso todos los días buscándote Recordando todo lo que fue Tu mirada y los recuerdos matándome Cuanto me encanta el castigo de tu piel Y me la paso todos los días buscándote Recordando todo lo que fue Y tu mirada y los recuerdos matándome Cuanto me encanta el castigo de tu piel Todos los días me la paso imaginándote El historial de búsqueda siempre mirándote Como yo dime quién y tú dile a él La película baby Y siempre lo vamos a hacer Es que esta noche vamos a romper el hielo Como siempre detalla tu velo Contigo yo vuelo Tu cuerpo me da alivio No me dejes tibio Tú me envuelves y contigo en la calle es un delirio Me la paso todos los días buscándote Recordando todo lo que fue Me la paso todos los días buscándote Recordando todo lo que fue Tu mirada y los recuerdos matándome Cuanto me encanta el castigo de tu piel Y me la paso todos los días buscándote Recordando todo lo que fue Y tu mirada y los recuerdos matándome Cuanto me encanta el castigo de tu piel Baby De ser protagonista Yo soy tu espectador De tu novelita Con tu marido Yo tu admirador Los controles Georgie La película Real movie 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 Real movie